A corte las distancias entre usted y nosotros, usted sabe que la televisión es el mejor medio para anunciar. Consulte a su agencia de publicidad o llame ya mismo al Plan TV 13 para nuevos anunciantes. 266660 o 278044. Plan TV 13, totalmente a su alcance, para que usted solo se ocupe de vender más. Plan TV 13, la menor distancia entre usted y nosotros.